Y con todo el sentimiento mi primo, el nuevo corte es mi amor, esta va para ti chiquitita. ¿Dónde se metieron? Que ya no los veo, por ningún lugar, los que no se dijeron, tres o cuatro meses, cuánto mucho van a durar. ¿Y a quién seguimos, tan enamorados? ¿Dónde están aquellos habladores, pa' dónde agarraron? Míranos ahora, más feliz no puedo estar, tal como lo prometí, gracias por confiar en mí. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión. ¿De qué bien se ven los dos? Tanto que decían que no. Míranos ahora, ya cambiaron de opinión. 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 Míranos ahora, ya cambiaron de opinión.